En el ciclo de completar todas las importantes plataformas que estamos viendo dentro de la red de Edera Hashgraph En el video de hoy quiero traerles un nuevo DEX muy completo, robusto Que no solo funciona en la blockchain o en la red de Edera Sino que fue lanzado primero sobre Avalanche Y ahora da servicios sobre la red de Edera Y es un DEX bastante utilizado Para los que llegan por primera vez al canal, mi nombre es Freddy Y mi única intención y propósito es compartir con ustedes información de mucho valor Que voy recabando a mis propias investigaciones Recuerden que para nada esto es un consejo o recomendación de inversión Este material lo creo con fines de educación y fines de información Así que la responsabilidad de hacer cualquier tipo de inversión recae única y exclusivamente sobre sus propios hombros Una vez aclarado eso, entremos en materia Vamos de a uno de los hechos Les recuerdo que dentro del canal hay una lista de reproducción llamada Hashgraph Ahí encuentran todo el material, está todo para que usted sea Si llega por primera vez al canal se informa entonces cuáles son los fundamentales de Edera Cuáles son las wallets Aquí encuentra usted cuáles son las wallets para Edera Cuáles son los breaches o puertos para traer liquidez de otra blockchain a esta Aquí está la información Entonces antes de hacer preguntas por favor lo invito a que se tome unos minutos y revise Que ya las respuestas de las preguntas que están formulando ya están aquí Entonces la única forma de resolver las dudas es leyendo, informándose, consultando Y para eso está esta lista especialmente diseñada para que usted no se pierda dentro de todos los videos que hay en el canal Pues vaya enfocado a este tema Antes de continuar no olviden suscribirse, darle un like, no les cuesta absolutamente nada Y de esta manera están recompensando o retribuyendo el tiempo, la investigación, la dedicación Que le pongo yo a cada creación de cada video A usted no le cuesta absolutamente nada He estado mirando las estadísticas y más del 80% de los visitantes y las personas que consumen el contenido de Cryptonomy No se han suscrito, es algo que no les cuesta absolutamente nada Y a mí realmente me ayuda una barbaridad Sin más preámbulos entremos entonces en materia con Pangolin Así se llama este DEX Básicamente es un intercambio de activos digitales descentralizado multicadena A través de herramientas avanzadas de liquidez profunda Y una incorporación fluida Pangolin ofrece swaps fáciles y excelentes herramientas para proyectos comerciales Aquí vemos la página de creación Pangolin.exchange Estos son todos los partners de clase mundial Que están respaldando a Pangolin Aquí tenemos a Coinbase Torcha, Axelar, Calamar, Arkea Cuando se traduce al español Esto debe ser Pongámoslo en español Ya está activo en las redes de Avalanche Perdón, yo lo coloco en inglés Porque vamos a quedar perdidos Ya están las redes de Torchain, Axelar, Flare, Arkea y Squid Y en las redes de Avalanche Perdón, estos son los partners de clase mundial Y estas son las redes donde ya está funcionando Que son Avalanche, Sun, Bird, Flare, Edera Que es la que nos atañe en este video Y Epmos Que es del IBC de Cosmos Yo de Epmos tengo algunos videos en las listas de reproducción De Atom o de Cosmos Para que si alguien está interesado pueda mirarlos ahí Vemos que Pangolin es un intercambio de activos digitales Decentralizado de múltiples cadenas O de EXA Que a través de herramientas avanzadas Esto ya lo leímos Fue lanzado en febrero del año 2021 En la red de Avalanche Como se lo decía hace un momento Como concepto probado Creadores de mercado automatizados O Automarket Maker Por sus siglas en inglés Pangolin facilitó más de 15 mil millones de dólares En volumen de negociación en su primer año Esto fue en el 2021 Pangolin se embarca en un viaje de múltiples cadenas Para mejorar la comunidad Con despliegues sobre Edera Red Flare Cantar, Epmos Y Near Protocol Se dan cuenta que la traducción al español no queda muy bien Entonces aquí vemos el Roadmap Que se ha venido cumpliendo En el año 2021 Fue lanzado en el Q1 Este era el logo anterior Pangolin es un animalito que se ve así Tiene unas escamas muy duras Y está en peligro de extinción Porque no faltan los desgraciados Que se inventaron que con una sopa de estas especies de conchas O de escamas mejor Es el término Escamas Les da No sé Poderes afrodisiacos Mejora enfermedades Etcétera Y el pobre animalito está en vía extinción Por esto Entonces una forma de darle protagonismo Y darle realce De que se conozca la problemática Que hay con este pangolin Pues fue usarlo como Logo inicial Ahora ya pues han cambiado el tema Esto fue en el 2021 Para que lo tengan presente Y pues les dejo los enlaces En la descripción del video Para que puedan ver pues todo el marketing Todo el tema de seguridad La literatura Las guías Aquí están los tutoriales Cómo usar el Bridge Swap Para mover liquidez de un lado a otro Cómo utilizarlo dentro de Avalanche Etcétera, etcétera Ya sin más preámbulos Vamos directo a la app Que se entra Utilizando la página App.pangolin.exchange Aquí podemos conectarnos Con nuestra H-Pack Y antes de pasar ahí Quiero mostrarles Que H-Bar Suite Uno de los videos Que ya tenemos aquí En el canal Que es este Miren la evolución En el precio que ha tenido Ha subido un 19.69% Del precio Entonces para los seguidores Del canal Que están pendientes De la información Que le dan un like Y que se suscriben Y están atentos A las notificaciones De nuevos videos De nuevo contenido Pues esta es una muy buena noticia Una muy buena nueva Para que los que Tomaron acción Y pusieron algo de liquidez ahí Pues ya están viendo Los resultados Les decía que nos podemos conectar A través de nuestra Hatch Pack Y de esta manera Ya podemos interactuar Usted aquí puede poner Sus monedas De De Preferidas O su Watchlist Si Simplemente con darle click En el más Puede Digamos que quiere colocar Aquí a A Solana Por ejemplo La adiciona De esta manera Y ya va a pasar A estar dentro De su Watchlist En el Dashboard Aquí también puede Pues ocultar su balance Ver las noticias Esto como está En proceso de creación Y mejoramiento Entonces Pues no tiene todo Pero es susceptible A que usted lo configure Como usted quiera Si Es un frame Que usted lo puede Personalizar acá Puede adicionar Las monedas Que usted está Mirando Pero vamonos A lo importante Que es Las Pools Y las Farms Que como se los he dicho Pues Tienen Un 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 carácter Como están De lanzamiento Tienen mejores APR Mejores Recompensas Y eso es lo que Realmente más Nos importa aquí Poder ver Que beneficios Podemos obtener Para los que están Interesados En continuar Sobre la Sobre la Red De Hashgraph Y utilizando Aedera Y aquí vemos Algo muy interesante Para que usted De De inmediato Pueda Eh Saber Por qué es tan importante Prestar la atención A Pangolin Eh He notado que la página Tiene Algunas Algunos Delay Si Una latencia Se demora En cargar Y actualizar La información Un poco Miren Ahí Ahí está Como No sé si Sea por la ubicación Por el internet Pues tengo un internet De 320 megas Pero Es la única página Que se demora En cargar Tanto Se me hace Extraño Pero para que usted Lo tenga presente Si Si le está pasando No crea que es un error Ahí en su equipo Es algo que le está pasando Al portal Tenga un poquito De paciencia Que vale la pena Porque miren esto 41% De APR Para el par Acebar Contra Acebar X Contra Acebar Si Si usted ve En otros Decks Como Como Souserswap Ya lo había cerrado Escúsenme Mientras se abre Les voy explicando Que Ese Decks De Souserswap Tiene el mismo par Pero no tiene La rentabilidad Que nos está ofreciendo Acá Pangolin Si Escúsenme Ya estoy casi saliendo La tos Pero justo me da Cuando estoy Grabando video Les ruego Me excusen No es Una falta de respeto Con ustedes Ni nada parecido Simplemente No sé Si Por estar hablando Me falta el oxígeno Y me viene la tos Entonces Dese en cuenta Que Acebar X Contra Acebar Dentro de Souserswap Nos ofrece Apenas Un 4.41% Si Como lo vemos aquí 4.41% En la Souserswap Versión 2 Este par De Acebar Contra Acebar X Contra Acebar Nos ofrece Un 4.40% Pero aquí Con Pangolin Colaborenme Pangolin Si se dan cuenta Que se pone A refrescarse Y tiene un delay Entonces la información Se demora un poco En refrescarse Y encargarse Así es de que Toca estar muy atentos Para evitar que Estas cifras Se nos vayan La tenía fresquita Mire Acebar X Contra Acebar 41% En este momento En este momento No lo voy a hacer Pero pienso Moverme en liquidez De Souserswap A Pangolin Para ganar Aún más De lo que ya estoy ganando Con Souserswap Y Hay que revisar Los otros pares Este es apenas El que estoy Mirando Esta información La comparto En vivo Porque estoy haciendo Este análisis En vivo Tiene este bendito Problema Que se demora Mucho En refrescar Aquí vemos Otros pares Por ejemplo Para Este par De Tether Contra De USDC Contra Tether 47% De APR Está genial Por lo que están De lanzamientos Hay que aprovecharse De estas De estas Ofertas Por decirlo De alguna manera USDC Contra Acebar 280% Voy a tomarle Un print screen Que así Queda más fácil Si se llega A refrescar Entonces De esta manera Vemos Que tenemos Mucho Mejor APR En este momento Aquí hay un total De Value Locked De 60 mil Hasta ahora Está empezando La pool Por eso Hay que aprovecharse De cuando una pool Está empezando Obvio Primero hay que validar Que el sitio Sea seguro Ya vemos Que tiene un respaldo Un respaldo Que no es nada Despreciable Aquí los socios Y los partners Son Coinbase Torchain Axelar Squid Arkea Y Freer O sea No son Partners Cualquiera Son partners De talla mundial Entonces Ya teniendo Esto claro Sabemos Que Que podemos Tener Un APR Bastante interesante Para revisar Y que hasta ahora Se está activando El total value locket Entonces Podemos colocar Aquí nuestra liquidez Y beneficiarnos De este APR De tal manera De tal manera Que haciendo esto Vamos a obtener Recompensas Mire En el token nativo De Pangolin Que esa es otra maravilla Que estamos viendo Y que les he compartido Aquí en el canal Que se puede hacer Tanto con SaucerSwap Con Eliswap Con Hsuit Con todos los que Les he hablado Acá en la lista De reproducción Este es un valor Agregado Con eliswap Con Hsuit ¿Cuál me falta? SaucerSwap Y Headstarter Con todos Headstarter Lo lanzo hoy Para que lo revisen Ya hay nueve personas Mirándolo Perfecto Esta es una información De mucho valor Que si usted la sigue Atento Toma acción Valida por su cuenta Pues le va a permitir Tener resultados Como los que vimos Hace un momento Acá con Hbar Con Hsuit Que ya lleva Un 17% De crecimiento Entonces Pues genial Para todos Los que están Tomando acción Tenemos acá Una diferencia Bastante notaria Si usted se da cuenta 41% De APR Versus 4% Si miramos Con eliswap Creo que está Un poquito mejor Ya les voy a compartir Otro video De como podemos Comparar Todo esto Antes de colocar Nuestra liquidez En un sitio Poder comparar Con los otros decks Como están Y pues irnos Al mejor Esto es un Esto es sencillo Donde nos ofrezcan La mejor liquidez Allá tenemos que estar Nada que hacer Porque nos interesa Porque nos interesan Para que el usuario Para que el usuario Se pase allá Aquí está Hsbar 5.5 Mire Si está un poco mejor Apenas un punto 1.5 Por encima De SouserSwap Pero Pangolin El token nativo Para ir ganando Y hacer interés compuesto La fórmula Interés compuesto De la cual ya les he hablado Bastante Aquí podemos ver Todos los enlaces De las gráficas De Pangolin Podemos ver Como la liquidez Ha venido Por ejemplo Para el año 2000 Su pico máximo Estuvo acá En el año 2023 El 2 de abril Del 2023 Tuvo una liquidez De 10.661.805 Vemos que ha ascendido Como todo sucedió En el mercado Pero Ahorita está repuntando Y como está Recién lanzado Sobre la red De Dera Desen cuenta Que PIVAR Es el token nativo De la plataforma Que podemos Obtener Por solo hacer Nuestro staking Proveer nuestra liquidez Ahí Entonces Está genial Esto es todo Lo que quería compartirles En este video En un próximo video Les voy a compartir La información De como hacer Para analizar En cual De todos los decks De la Network De Hashgraph O de Dera Mejor Del ecosistema De Dera Tenemos las mejores Rentabilidades Para que Pues no tengamos Que hacerlo Plataforma Plataforma Sino De una manera Automatizada Podemos ver En donde está La mejor liquidez Y como obtener Estos tokens De manera Gratuita Por decirlo De alguna manera Como recompensas Por colocar Nuestra liquidez Que ese es el objetivo Y luego hacer Stake De ese token Nativo Para aplicar La fórmula Del interés Compuesto Y que todos Nos beneficiemos De esta forma Aquí vemos Que el mercado Está corrigiendo Un poco HBAR Ha caído Un 5.35% Eso está bien Recuerden que Es en estas Correcciones Donde Uno puede Si está interesado En el proyecto Y si le ve Futuro Pues comprar Más Más fracciones O más unidades De ese token Para Beneficiarse De las nuevas De los nuevos Movimientos Salsistas A todos ustedes Muchas gracias Nos vemos en la siguiente Entrega Un feliz día